Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a removerse con los grandes que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, a sopa, con mi gozadera, a removerse con los grandes que llevo a la escuela. Bueno, en el festival cubán Anstar voy a estar presente. Mi nombre es Mario, voy a hacer una breve historia del son. Yo vengo de una familia unínte y siempre en la casa miraba el son, pero era el son de la montaña. Porque en el tipo de son hay tres. Son monturo, son tradicional y son moderno. Como la historia en el mundo siempre, como la ciencia va avanzando, avanzando, en las culturas es igual. Eso se llama transculturación. Y es cuando las nuevas generaciones vienen haciendo lo mismo, pero siempre le incrementan algo. Como adorno, como recreo, en caso de subir a escena, como para que la gente lo vea bien claro. En el son monturo lo hacían los viejos en la montaña. No había tantos instrumentos, una tumbadora, dos de guitarrita. Son modernos. No son modernos, no, son tradicionales. En el son tradicional, en el son tradicional, entró el tres, aunque el tres también estaba en el monturo. Pero había más guitarras, estaban los timbales, estaban las tumbas y una trompeta. Son modernos, es como les dije, la ciencia va avanzando. Llevan más cosas, todo lo que tú quieras poner. Es por eso que se llama son modernos, que es lo que se vive en la actualidad. Yo te pongo a bailar, con este ritmo yo te pongo a gozar. ¡Eh, papá! Tú, hijo de Cuba. ¡Ay, nada más! Conmigo sale. ¡Vale, mami! ¡Enséñame tu sabrosura! ¡Vale! ¡Vale, mami!